Martín Muñoz de las Posadas es una localidad segoviana que formó parte de los territorios definitivamente conquistados tras la toma de Toledo en 1085 por Alfonso VI. En ese espacio que había quedado en disputa entre los andalusíes y los reinos cristianos, esencialmente el de León, durante una centuria, todo ese siglo XI, entre el Valle del Duero y el Valle del Tajo. Cuando este sector se reconquista, tras esa toma de Toledo, se lleva a cabo un proceso de repoblación, es decir, de integración de estos territorios dentro del Reino de León. En ningún caso es que el espacio estuviera vacío y hubiera que traer población nueva. Más allá de que es cierto que ese proceso de repoblación lo llevó a cabo este caballero burgalés llamado Martín Muñoz. Lo interesante de esta localidad es que se convirtió en un punto en la gran ruta que había de llevar desde Valladolid hacia la Meseta Sur y esas las razones por las que su desarrollo urbano va a ser un desarrollo entre comillas lineal en ese camino que atravesaba la localidad y que había de convertirse en lugar de parada para los viajeros que hacían ese recorrido entre el Valle del Duero y el Valle del Tajo. El paisaje alrededor de Martín Muñoz está dominado por la gran planicie de la Meseta Castellana, un área dedicada esencialmente al cultivo del cereal. Si bien es cierto que en el pasado también debió ser lugar de paso para las grandes rebaños de ovejas. Pensemos que probablemente el éxito de estas localidades a partir del siglo XIII debió vincularse con ese trasiego de la oveja y por tanto todo el mercado de la lana. Lo más llamativo es que dada la ubicación en la que se encuentra Martín Muñoz, donde tan solo tenemos algunas pequeñísimas colinas, el único material constructivo que podemos aprovechar en la zona sería la arcilla, lo que va a implicar que las construcciones tienen que estar hechas con materiales arcillosos, tapiales, adobes, ladrillos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de repoblación en la Edad Media? Hablamos esencialmente de la reorganización del espacio, del espacio reconquistado por los reyes cristianos en el territorio andalusí. Una reorganización que esencialmente era una cuestión administrativa. Los nuevos territorios habían de integrarse dentro de los reinos preexistentes y para ello era necesario establecer algún sistema de control administrativo. Podía ser bien incluyendo esos nuevos territorios bajo la autoridad directa del monarca o delegarlo en otras instituciones, desde el sistema de condados a vaciazgos, territorios vinculados a la catedral o directamente señoríos de las comunidades de ciudad y tierra, como era el caso de Martín Muñoz, que va a quedar incluido en la comunidad y tierra de Segovia. Pero hemos de dejar claro que en ningún caso estamos hablando, como decíamos antes, de un espacio vacío que tuvo que ser repoblado en el sentido de traer población nueva. Sí, llegó nueva población, pero esto ya estaba ocupado, aquí ya había construcciones, aquí ya había estructuras urbanas. La plaza mayor de Martín Muñoz se encontraba situada a la orilla de una de las dos calles casi paralelas que cruzaban el pueblo en ese recorrido que llevaba desde el Valle del Duero hacia el Valle del Tajo. Domina la plaza, la gigantesca iglesia de la Asunción, que sufrió una ultimísima reforma a finales del siglo XVI, cuando el cardenal Espinosa, inquisidor mayor del reino y que era originario de esta localidad, quiso habilitar la cabecera de la iglesia como panteón familiar. Llama la atención, y lo vemos en relación a la que contábamos antes al ver las llanuras que rodean la localidad, que buena parte de las estructuras de esa cabecera están levantadas en piedra, contrafuertes, el enmarcado de los diferentes vanos. Hemos de pensar que es que, por ser el cardenal Espinosa, o mejor dicho, su sobrino, que es quien financió buena parte de esta nueva construcción, el que está realizando esta obra es por lo que se pudo permitir el lujo de traer esos materiales más ricos, más costosos, porque si no la construcción tradicional habría sido, como en el resto de la localidad, el ladrillo. Por cierto, uno de los problemas que tenemos en la iglesia es que en la restauración sufrida en 1980 decidieron eliminar los rebocos de cal que tapaban todo ese ladrillo. Pese a que el pueblo fue repoblado a finales del siglo XI, la iglesia más antigua conservada ya es del siglo XIII, al que puede pertenecer esta portada ojival. Recordemos que el ladrillo está visto no por ninguna tradición mudéjar, sino porque quitaron los encalados, una portada que la tradición asume que pudo haberse abierto sobre los antiguos muros de la ciudad. Incluso hay una serie de vanos en la parte superior y al interior de la iglesia aún se puede ver mejor una sucesión de almenas que quizás nos están hablando, no sabemos si de una muralla del siglo XI o de una iglesia fortificada poco después. En cualquier caso, lo más llamativo es el hecho de que la consolidación del pueblo hubo de esperar hasta el siglo XIII, pues antes de ese tiempo no hubo suficiente empuje económico para que funcionase. ¿Qué sucede para que a partir del siglo XIII localidades como Martín Muñoz de las Posadas se consoliden? Pues en esencia el éxito económico generalizado en todos los reinos de Leonida y Castilla por el éxito de la lana. Un éxito que influía directamente a los pueblos vinculados con la trasumancia, el esquileo, la producción textil o la exportación de la lana, pero que a la larga supuso una mejora genérica de todos los reinos de Castilla y Leon y que se refleja en situaciones como las de Martín Muñoz en la consolidación del pueblo con la construcción de su gran iglesia. Lo llamativo está en que Martín Muñoz después tiene esa segunda parte exitosa que mencionábamos antes vinculada al cardenal Espinosa, que es quien va a terminar de rematar el aspecto monumental que caracteriza este pueblo, no sólo con la construcción de esa cabecera que quería convertir en su panteón familiar, sino además con la construcción de un palacio que podemos ver en uno de los ángulos de la plaza. Un palacio que había de responder a las tipologías propias de la arquitectura hispana de esa segunda mitad del XVI, claramente marcada por la obra del escorial. Es más, en algún momento se atribuyó la construcción de este palacio a Juan Bautista de Toledo, el primer arquitecto del escorial, si bien es posible que por la documentación que hoy conocemos sea de Gaspar de Vega. Un palacio caracterizado por un volumen sencillo con torreones con chapiteles en los ángulos. Ya digo, la fórmula tradicional de los palacios hispanos de esta segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Una de las claves de Martín Muñoz de las Posadas fue el hecho de encontrarse en el camino que comunicaba Valladolid con la meseta sur, Madrid y Toledo. En la Edad Media más Toledo y en la Edad Moderna ya más Madrid. La idea era cruzar el pueblo y tenemos estas callejuelas que serían el camino tradicional que curiosamente serpentean, lo que viene a demostrarnos que el pueblo se fue edificando en torno a ese camino tradicional. De ahí esa falta de regularidad en la traza urbana. Unas calles en las que además todavía queda algo de la arquitectura tradicional que, como decíamos antes, dado el espacio físico en el que nos encontramos inevitablemente es una arquitectura de ladrillo, que es el material obligado de esta zona. La idea, por tanto, es que al ser una parada en ese tramo entre Valladolid y Madrid, Valladolid y Toledo, Martín Muñoz pudo aprovechar para ser parada de estos viajeros, de ahí el término de posadas, porque podía ser la razón por la que los que visitaban, los que transitaban por aquí, tuvieran que alojarse en algún momento. Hablábamos de los materiales tradicionales de la zona, todos vinculados a la arcilla y aquí podemos ver el repertorio completo. Esta casa ya más reciente, posiblemente de finales del XIX, principios del XX, con ladrillo cocido, que ha ido siendo reparada con ladrillo industrial y en donde encontramos las tejas que han debido bajar de este solar en donde se demolió la casa preexistente. Pero si seguimos recorriendo el espacio, podemos encontrarnos un muro donde lo que vamos a hallar ya son adobes, entonces bloques de arcilla secados al sol e incluso en la pared del fondo podemos apreciar un muro de tapial, con lo que tenemos, insisto, todo el repertorio del material tradicional vinculado a la arcilla. Esto es lo que nos muestra cómo el hecho de que en la iglesia o en el palacio pudiéramos encontrar sillares de piedra da buena muestra de que la persona que lo encarga, que sabemos que es la gran reforma que lleva a cabo el cardenal Espinosa, está aportando una cantidad de dinero notable para poder importar un material que no es el propio de la zona. Una última cuestión antes de dejar Martín Muñoz de las Posadas. ¿Cuántos habitantes pudo llegar a tener esta localidad en sus mejores momentos? Actualmente en Paronados nos llegan a 400 las gentes que tiene este lugar. ¿Cuántos pudo tener en el pasado? En los documentos nos llegan a hablar de hasta 3.000 habitantes. Sin embargo aquí es muy interesante porque una forma que deberíamos utilizar en todo momento es la de analizar la cantidad de construcciones que había en cada época, unidades domésticas y por tanto la capacidad que tenían para albergar habitantes en ese lugar. Si hacemos un cálculo realmente ambicioso del espacio que abarcaba Martín Muñoz durante la época medieval y hasta el siglo XIX, estaríamos hablando de no más de unas 150 unidades domésticas. Es decir, mirando la traza de la ciudad, mirando las cuadras que esta ciudad tiene, calculamos cuántas casas pueda haber por cuadra y a partir de ahí hemos hecho un cálculo maximalista de 150 unidades domésticas. Si en cada unidad doméstica tuviéramos una familia de 10 miembros, estaríamos hablando de no más de 1.500 habitantes. Sabemos por el censo de mediados del XIX que rondaban en torno a los 1.100 habitantes y posiblemente esa sea la cantidad más razonable, dada la dimensión que tenía el pueblo de Martín Muñoz, incluso en sus momentos de mayor auge vinculado al Cardenal Espinosa o durante el siglo XVII, cuando se convierte en esa parada y zonda de los viajeros que iban de Valladolid hacia Madrid. Este cálculo en base a unidades domésticas es fundamental porque no podemos tener más gente en un lugar de la que ese lugar es capaz de albergar, de alojar, de dar habitación y sin embargo suele haber una tendencia generalizada a aumentar de una forma totalmente irreal la cantidad de habitantes que pueda haber en un pueblo. Gracias por ver el video.